Podcast algunos libros buenos. Todas nuestras reseñas literarias, entrevistas con escritoras y escritores, y los mejores artículos. Ahora en formato audio. Para que no solo puedas leernos en algunos libros buenos punto com, sino también escucharnos en tu ordenador, tablet o móvil. Entrevista a Pilar Pedraza autora de Tóxicas. Por Carmen Moreno. Hoy en el blog nuestra querida amiga Carmen Moreno, entrevista a la también escritora Pilar Pedraza que recientemente ha publicado a través de la editorial Cazador su libro Tóxicas, una obra a un tiempo realista y fantástica, gótica y costumbrista. Entrevista a Pilar Pedraza autora de Tóxicas. ¿Quién es Pilar Pedraza? Toledana, 1951, doctora en Historia, profesora en la Universitat de València, consellera de Cultura en el gobierno de Joan Lerma, 1993-1995, casada desde hace 40 años con la misma persona, amante apasionada del cine, ensayos de cine, ver Wikipedia, lectora y novelista, idem. Atea, socialdemócrata y feminista de la igualdad. ¿Desde cuándo escribes? Desde que tengo uso de razón. De niña escribía novelas históricas en unos cuadernos muy cutres. Comencé a publicar a finales de los 70, gracias a sendos premios, uno por mi primera novela, las joyas de la serpiente, y otro por mi tesis doctoral, barroco efímero en Valencia. Desde entonces no he parado salvo por baja médica, y la muerte no conseguirá amordazarme. ¿Cómo te diste cuenta de que esto era un trabajo realmente y cómo lo afrontas al estar profesionalizada? Personalmente nunca he considerado mi literatura un trabajo. Soy profesora universitaria y de eso vivo. Hago ficción y ensayo por placer, no estoy profesionalizada, no soy de ningún mundillo. Únicamente estoy comprometida con mis editores y mi público, que es muy fiel y majo. Soy una privilegiada, lo reconozco, pero bien que me lo he currado. Que lo digan mis alumnos, mis editores y mis lectores. ¿Qué es Tóxicas? Tóxicas es un paseo de la mano de una mujer surrealista, por la ciudad y sobre todo por su mercado central, que es la catedral de los sentidos. Quien lo lea en clave realista se entretendrá, pero está escrito para complicidades. ¿Cuál es la importancia de la carne en la vida real? En la mía poca, porque soy vegetariana flexi. Como metáfora, la carne es potentísima. Como tema político, revolucionario, hay mucha gente que la necesita y no la tiene porque es pobre, esa injusticia siempre me dolerá. La carne como sexo está sobrevalorada por las iglesias de las religiones monoteístas patriarcales, y lo peor es que funciona como trampa en todas las sociedades, incluidas las modernas, siempre en detrimento de la libertad de la mujer y de su deseo. ¿Qué piensas de la nueva moda de los Trigger Warning? No sé qué es eso, la verdad. Dímelo tú. Imagen cedida por Editorial Cazador. Hace poco dijiste que nadie te iba a decir que no podías leer a Shadey, no tienes la sensación de que la censura se ha vuelto a instalar entre nosotros, pero de una manera muy perversa? Sí, estoy de acuerdo, pero la veo venir y lucho contra ella con mis armas, y a mí, como ácrata de izquierdas y feminista socialista, no me moverán. Paso de inquisiciones, censuras, correcciones políticas, modas y, si puedo, tendencias. Total, me voy a morir igual, como el pobre planeta que ya no puede más, y nos manda avisos de los que no se hace puto caso. Volvamos a Tóxicas. Es un libro de relatos, pero que tiene cierto tono de novela por el hilo conductor, ¿no? Sí, es una construcción que ya he practicado en otras obras, y me gusta por la libertad que me proporciona para saltarme los cánones, sean estos los que sean. Por eso nunca escribiré un best-seller, y por eso tengo lectores que me leen realmente y repiten. ¿Podrías darme una razón para leer Tóxicas? Tóxicas es honesta, divertida y rompedora, creo yo. Escrita con libertad máxima y sin pizca de amateurismo. Por lo demás, a muchísima gente no le gustará. Sobre gustos, colores. Ya lo dice Valdemar, Pilar Pedraza es una autora de culto. Casi maldita, diría yo, gracias a Dios. ¿Tiene usted algo más que añadir? Desearía que Tóxicas fuera leída por muchas mujeres y muchos hombres, sobre todo por jóvenes de cualquier género del arco iris. No tiene más pretensión que la de bucear en el imaginario de un personaje algo chiflado, que ve más allá de lo común, y correcto y vive a tope los encantos urbanos. La charca literaria, Cazador y yo nos lo merecemos, por lo mucho que nos curramos lo que hacemos, y porque creemos en la libertad, y en la literatura como arte antes que como mercancía, o cual no significa no luchar por un lugar en el mundo o en el mercado de los libros. No somos lelos. Por lo demás, libertad, igualdad y fraternidad o sororidad y que todo vaya bien. Este artículo está publicado en el blog literario algunoslibrosbuenos.com, también puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales para estar puntualmente informado de las noticias literarias, y descubrir tu próxima lectura. Podcast algunos libros buenos.